Y un ladrón fue captado cuando robó dos bicicletas de la cerrada Palo Blanco de Fraccionamiento Residencial Viñedo, Sexto, en Torreón. Las cámaras de videovigilancia grabaron el momento en el que este delincuente aprovecha que la puerta se abre para ingresar y después de recorrer las viviendas del sector, toma dos bicicletas. Sin embargo, el acceso estaba cerrado, por lo que todavía le da el tiempo de esperar a que alguien lo abra. Después de realizar una maniobra, logra escapar con las dos unidades. Vecinos piden el apoyo de la población para localizar al responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!